Y este martes regresamos al centro del municipio de San Pedro Garza García, con los vecinos del casco de San Pedro, como se le conoce a este sector, están inconformes a raíz de los trabajos que ahí se realizan, dicen estar incomunicados. Decenas de vecinos que habitan en el casco urbano de San Pedro se manifestaron en contra de las obras de remodelación que lleva a cabo el municipio, y es que la supuesta modernización los ha dejado incomunicados. Y resulta que ya de regreso ya está cerrado, ya no pudimos regresar a la casa, la tuve que bajar allá en la esquina, venirnos caminando, y ahora mi papá no puede sacar la camioneta, la otra que tiene aquí, porque no está listo el estacionamiento. Ya nos dieron los tickets para estacionamiento, pero cómo nos vamos a meter si ni siquiera está terminado, o sea, es... Este martes el municipio decidió cerrar el acceso vehicular a la calle Morelos, afectando principalmente a adultos mayores con problemas de movilidad. Incluso algunos autos fueron retirados con grúa. Tuvimos que vernos en la necesidad de hablar con el policía para que nos dejara entrar, para poder que entrara la camioneta, poder subir a mi mamá la camioneta, poderla llevar a hacer estos estudios clínicos. No está viendo el alcalde el daño que está haciendo en nuestro casco de San Pedro. La mayoría de las personas son gente adulta, gente que requiere atención por parte de sus médicos, de sus familias, y aquí a él no le importa. Para llegar a sus viviendas deben dejar los autos estacionados a los alrededores y caminar. Lo mismo aplica para los clientes de los negocios, ubicados en la zona, que de por sí ya habían sido afectados por la pandemia. Es mi única fuente de ingreso y el único lugar donde tenemos para vivir. No tenemos otro lugar ni a dónde irnos a vivir ni a otra fuente de ingreso. La única solución que ofrecieron las autoridades fue la construcción de un estacionamiento común. Sin embargo, las obras empezaron y el estacionamiento no ha sido terminado. No se supone que vamos a estacionarnos enfrente de mi casa, pero no han terminado el estacionamiento. ¿Cuánto llevan ya sin terminar? Pues no lo han terminado, no sé cuándo lo van a terminar, pero ya nos cerraron. Los afectados exigen al alcalde Miguel Treviño que les dé la cara y que escuche las verdaderas necesidades de los habitantes de la zona. Con imágenes de Josué Cortés, Daniela Aburto, Enemas. Gracias.